Hola queridos amigos, voy a explicarles este tema para ver si es así Bonita, tan bella y sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Ay me parece que me enamore Bonita, tan bella y sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Ay me parece que me enamore Bonita, que has dueñado de mi solo con tu sonrisa Me has dejado pensando solo en tu carita Ay me parece que me enamore Sin querer, solo la miren No se como fue, pero sin dos cosas Como que me enamore Solo la miren No se como fue, pero sin dos cosas Como que me enamore No se como fue, pero sin dos No se como aún no Voy a empezar